Soy Darío Silva, el misionero. Crecí rodeado de los guerreros más antiguos. Nadie les enseñó a pelear, lo hacen por instinto natural. Su combatividad es innata, rítmica e inteligente. Su valentía y majestuosidad ha sido fuente de inspiración y admiración. Por eso salgo al encuentro de los gallos del país. Somos Misión Hip Hop y estamos dispuestos a encontrarte a vos.